Jubelín, hola. Cuéntame sobre el proyecto en el que estamos ahorita. Tadeo Lab. Tadeo Lab. Sí, por favor. Ok, es una iniciativa de la Universidad Jorge Tadeo Rosano y se llama Tadeo Lab, como laboratorio de creación de la universidad, que inicia este semestre y se lanza con tres materias. Una es enlaces en las artes y en las ciencias, la segunda se llama EDUCA, es hacer toda una reflexión sobre la educación, y la tercera se llama Hackeando Organizaciones, también una reflexión, una investigación acerca de la modernidad de las organizaciones y de los modelos de organizaciones actuales y cómo podemos estudiarlas para entender. Ajá. ¿Cuántas personas están a cargo o participan del proyecto? Bueno, en el proyecto lo dirigen un profesor invitado, un profesor extranjero invitado, y dos profesoras de planta de la universidad. Ajá. Una que es ingeniera química, que se llama Ana María, y Catalina Quijano, que es una bailarina, y que da clases sobre la educación. Entonces, estas tres personas empezaron a programar las clases y a invitar y a hacer, además de las clases, eventos y charlas. Cuéntame de la parte de hackeo, que es la que me interesa más. Ok. Bueno, yo específicamente estoy en la clase de enlaces, en las artes y en las ciencias, pero estuve en un par de hackeando organizaciones, las primeras. Entonces, se empieza a como a mopear un panorama del tipo de organizaciones que cuentan. Que cuentan porque son innovadoras, porque hacen cambios en sus estructuras, que no son lineales, que se atreven a innovar, que se atreven a hacer las cosas de una manera diferente, pensando tal vez no solo en un modelo capitalista, sino buscan explotar las capacidades de las personas. Es decir, es una organización que desde adentro transforma a sus colaboradores. Entonces, no son los típicos trabajadores de 8 a 5 oficinas. Bueno, entonces, ese es el tipo de organizaciones que investiga hackeando organizaciones. Y eso para que los estudiantes un poco amplíen su mente, que no se queden pensando en que la organización es la usualmente conocida. ¿Y cuáles son los planes inmediatos? Pues, este semestre se está manejando así, las clases y talleres semanales, con artistas y de otras profesiones conocidos a nivel nacional. Entonces, hemos pasado por taller con un personaje que se llama Experto, que es profesor de la Universidad Javeriana y que da clases en los Andes. Y es una persona que se mueve incluso a nivel político. Y entonces, él vino un poco a contarnos de sí. Y ese es un poco el enfoque, que esos personajes que pueden hacer algo por la ciudadanía, vengan a contar cómo lo hacen, cómo se formaron, qué tienen en sus cabezas que pueden inspirarnos. Después pasamos por un artista músico, que nos hizo un taller de cuerpo y movimiento y sonido en todo el apartamento. Y el último fue el lunes, que es un artista que hizo maestría en astronomía, y vino a explicarnos cómo hizo su maestría en California. Hicimos talleres de lanzamiento de globos, creamos un proyecto de lanzamiento de globo meteorológico. Y el que se interesa, él lo está trabajando con los Andes. Entonces, es como la unión de varias propuestas abiertas. Podemos después unirnos con ellos. Para hacer consecución de proyectos. Bueno, gracias. Muchas gracias.